Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de nada os quería enseñar cómo ha quedado el montaje del semáforo con la Nexa. No sé cómo se dice, pero para que veáis cómo hay que enchufar los cablecillos, ¿vale? La Nexa tiene 3, 4 pines rojos aquí y hay que enchufar en los 3 primeros, en los 2 y en los 3, los 3 semáforos, ¿vale? Con eso ya podemos empezar el programa, ¿ok? Entonces, microbit. Voy a poner en español. Vamos a programar, micro editor. Nuevo proyecto, le voy a poner Nexa 0. Semáforo, sin tilde, no pone nada, sino porque los programas, los nombres de archivos pueden fallar. Ahora, hay que instalar Planet X. Avanzado, esto ya sabía hacerlo. Exemplos, extensiones, planes, Planet X. Esperamos un momento, se carga. Y ya está. Muy fácil, vamos a... Al empezar, vas a ver que funciona. No está mal, vamos a poner, por ejemplo, un corazoncito. Y ahora... Planet X Base. Sensor Input Planet X Display. Display, aquí está. LED J1, que es uno de los rojos que hemos visto ahí. Toggle 2. Activado, es decir, que lo enciende. Enciende el... El rojo y apaga el verde que se supone que está en el 3. ¿Vale? Se espera. Vamos a pausar un segundo nada más, para que vaya rapidito. ¿Vale? Y ahora vamos a duplicar. Duplicar. Ahora, el J1, que es el rojo, lo apago. El J2, que es el naranja. Lo enciende. Y espero. Voy a esperar medio segundo nada más. No pone nada, sino porque hay que va rapidito. ¿Vale? Para no tardar mucho. Y ahora, tiene que pasar verde. Pues, el J2, que estaba encendido, lo apago. ¿Vale? Y enciendo el J3, que es que se pone en verde. Y me espero, pues, un segundo. Voy a poner algo. ¿Vale? Y ya está. No hay más. Si es que todo esto es muy fácil. Vamos a enchufar la microbit, que va aquí. Vamos a suponer que va para adelante, así. Que antes me equivocaba que la he puesto para atrás. Y así no funciona. Y vamos a enchufar la microbit. Lo que no sé si esto necesita corriente. Vamos a hacer para la anexa esta, que a lo mejor necesita corriente y estamos aquí que no... Entonces, vamos a enchufar, que tiene aquí un cable USB. ¿Vale? Y aquí el leito tiene un... Ahora. Lo que se ha descargado ya. o nos vamos a descargar, semáforo, enviar a mi camino. Aquí está el semáforo, perfecto, vale, y ya está, al siguiente.